... ...programa patrocinado por Alauto. Bueno, pues aquí estamos otra vez en Alfonso, con Alfonso Alauto... ...con un icono de los coches, con un Lenense, pero de pro. Todavía nos queda por visitar a un amigo tuyo, a Patricio. Vamos al Patrix. Pues que bien, muy bien, muy bien. Y con eso ya rematamos nuestra presencia en la Pola de Lena... ...pero no nos marchamos de la zona porque nos sigue gustando Asturias. Igual que a ti te ha gustado León. Claro que sí, para siempre. Y nos vamos a ir al Consejo de ayer. Perfecto. Pero antes de marchar quiero que nos hables de este silicono... ...lo que se ha puesto de moda, lo que has puesto tú de moda aquí en León... ...que es el BMW X1. El X1, el X1. Es el Alauto por antonomasia y el que llega a todos los públicos. El X1, el 1.8D, 150 caballos, con su cambio de 8 velocidades automático... ...con unos consumos de poner colorados a la competencia... ...y la verdad es que está delicioso. Un coche que estamos hablando de 13 meses, un coche que tiene hasta una opción... ...que empieza a gustar mucho, sobre todo a los cadetes, que es el CarPlay. Toda la información del teléfono, la volcamos en el módulo... ...a esto le gustará mucho a nuestro cámara favorito... ...toda la función del teléfono, todo, hasta un cliente con mucha gracia al poco tiempo dio la acción... ...y dice, oye, se ve hasta lo de los bancos... ...los números rojos también se veían, porque esos son los que ponen nerviosos a cualquiera. Y está guapísimo, sus faros de LED, hablamos de navegación táctil... ...hablamos de luces autoadaptables y un coche pues bueno, pues con todo el buen hacer de BMW... ...y que en el X1 pues eso, lo ha abordado. Oye, lo hemos hablado muchas veces, qué ajustado, qué bien viene este vehículo... ...pero de todo, de tamaño, de capacidad, de consumo, de motorización, de todo, ¿verdad? Está lo agradísimo, Fernando, estamos hablando de un coche de 4 metros 44, 505 litros de capacidad... ...además con un doble fondo que os gusta mucho, que bueno, pues ahí nuestras cosinas... ...decimos, como estáis en la pola, sabéis lo de las cosines, que son las cosines... ...para abordar las cosines, sí, 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 señor. Y después, por supuesto, abatimos asientos, que hablamos de ser tracción delantera, un coche más noble de comportamiento... ...y después eso, que las medidas están genial, porque es solo un habitáculo, que podemos llevar a tres personas... ...que no es fácil llevar a tres personas sentadas todas juntas atrás, tal como están hoy. Claro, Fernando, al ser tracción delantera evitamos el túnel de transmisión, que era el que teníamos siempre castigado al tercero... ...era un poco el sacrificado. Sí, que estaba ahí en el medio. Y ahora van tres personas, francamente, bien atrás, sí. Sí, señor. Bueno, pues, este es una de las muchas cosas que nos están convenciendo cada vez más que hay que venir aquí a verte... ...porque, aparte de tener el vehículo, tienes la buena coordinación de enseñarnos todo y adaptarlo a nuestros gustos. Sí, son tarifas que llegamos al gran público, porque son coches que están muy, muy bien de precio. Coche que, hablamos de eso, de 13 meses, que nada, ha hecho cuatro recaos y los encontramos con unas diferencias, como sabéis, muy grandes... ...respecto de la angular y lo hacen el coche muy, muy apetecible y nos encanta decir lo de entrega inmediata. Eso de poder hacer feliz a un hombre, nada más que recibe ese flechazo a atender ese entusiasmo. Entrega inmediata, ajuste de temas bancarios... El acto lo hacemos, sabéis que la financiación sobre la marcha, descolgamos teléfono, tenemos un curador que funciona muy, muy bien... ...digno de un alautista como ese, el que además es practicante y nos hace las gestiones sobre la marcha. Estupendo. Bueno, pues, no tengo nada más que decir, que me encanta estar en alauto y seguiremos viniendo a verte. Muy bien, muchas gracias, Fernando. ¡Gracias por ver el video! De hecho, nuestra primera visita obligada y obligada es venir al Ayuntamiento de Pola de Elena del municipio. Nosotros, es como lo llamamos, pero es el Consejo de Elena. Estamos con su responsable, con Gema, Gema Álvarez Delgado. Sí. Ya segunda legislatura como alcaldesa y, bueno, muchos años de experiencia en otros apartados aquí, ¿verdad? Sí, llevamos unos pocos años, bueno, ya aquí en el Consejo, viendo un poco las necesidades y, sobre todo, bueno, aceptando un poco lo que nos van comentando los vecinos y poniéndolo en marcha. Yo la verdad es que me ha sorprendido muchísimo conocer lo que es Pola de Elena como capital del Consejo, porque yo siempre paso de León, siempre paso y queda como desapercibido. Y entrar a Pola es encontrarte con un mundo, no sé, pues muy activo, muy vivo. Pero, ¿qué es lo que no me puedo perder de aquí? Porque aquí que tenemos cultura, tenemos gastronomía, ¿qué es lo que...? Hombre, un poco de todo, yo creo que Elena en este caso refleja al 100% lo que es el paraíso natural de Asturias, que es un poco lo que siempre vendemos de Asturias, somos paraíso natural. Tenemos un poco de todo, desde cultura, como tú bien dices, con Santa Cristina de Elena, que es una joya del pre-románico que es visitada por un montón de turistas al cabo del año. A nivel gastronómico, un montón de restaurantes que no solo a nivel ya de alto standing, porque hay varios restaurantes con un cierto nivel, sino a nivel también de Chigres, de zona rural, donde se come estupendamente bien, pues de la zabada, el pote, los callos... Los platos típicos de aquí. Bueno, te podría dar una lista inmensa de platos típicos, con lo cual muy bien también. Y luego otros niveles, pues a nivel también, pues por ejemplo de deporte, tenemos la zona de Bagra de Pajares, donde se puede hacer deporte no solo en invierno, sino ahora también en verano. Bueno, este año empezamos con el deporte de verano y luego pues tenemos la cubilla, que es un espectáculo. El año pasado fuimos final de la vuelta a España y mucha gente descubrió en el mundo las vistas, las uviñas y la reserva de la biosfera que tenemos en el parque. Entonces, yo creo que hay mucho donde escoger y muchas opciones para ver. Y además es un consejo pequeño, está muy bien situado cerca de lo que es la entrada de Asturias y está cerca de todos lados. Estamos a media hora de la playa, de la zona oriente, de la zona occidente de Asturias. Y eso, como siempre aquí se dice, pues la puerta de Asturias. Si dijéramos que el lema es el que lleva a Elena de Bandera, yo te veo ahí que es destino, ¿no? Sí, aquí como bien dice mi mascarilla, Elena destino. Hablamos, como dije antes, Elena destino cultural, Elena destino montaña, Elena destino camino, Elena destino gastronómico. Y ahora Elena destino ave porque pretendemos un poco que también se acuerden de nosotros y que sea a que hagan una estación de ave como nos corresponde por la cantidad de destrozos que nos hicieron durante estos años. Y porque yo creo que es un sitio eso, entrarse en Asturias y ya estamos aquí, o sea, no da falta ir a más sitios, ya estamos cerca de todos lados. Es un punto estratégico. Es un punto estratégico de comunicación en toda Asturias, sí. Sí, sí, sí. La verdad es que es importante, ya que estamos hablando de comunicación, en este caso ferroviaria, cómo está la comunicación de carreteras, desde León ya la conocemos. Y desde otros puntos, es decir, la distribución para un lado y otro, cómo está el tema de carreteras. Pues muy bien comunicado, como dije antes, de aquí a Gijón es 25 minutos, media hora a la playa, a la playa de San Lorenzo, a Oviedo 20 minutos, al oriente y al occidente, pues quizá un pelín más de media hora, pero bueno, que estamos, creo que muy cerca para poder alojarse aquí y muy cerca de cualquier sitio de Asturias que queramos conocer. Este ha sido un año muy complicado en tu legislatura, yo creo que no ha habido nada ni que se acerque a esto en tu anterior pasado. ¿Cómo ves el futuro a partir de ahora? Bueno, yo creo que hay que ir viendo según las cosas y los acontecimientos que vayan surgiendo. Nadie sabe lo que va a pasar dentro de un mes, a la vista hasta que esto surgió de forma inesperada, ir viendo los problemas y ir solucionándolos. Aquí es lo que estamos haciendo, intentando apoyar a todos los sectores, intentando beneficiar, sacar también subvenciones para sectores como la hostelería o el comercio, intentando que todo el mundo, no solo eche una mano, que sí que lo estamos consiguiendo, sino que desde el Ayuntamiento que vean también un refuerzo y una ayuda para cualquier problema que pueda ir surgiendo. Y sobre la marcha, tenemos mucho contacto directo, tanto en mi equipo de gobierno como yo, con todos los vecinos, con todos los pueblos, con todas las zonas que hay en el Consejo, e intentar seguir solucionando cada problema según vaya viniendo. Este es un consejo amplio, lo vamos a ir conociendo en este y en los futuros programas, vamos a irnos viendo todo lo que tú nos estás comentando, vamos a conocer la gastronomía, vamos a conocer en los alojamientos, vamos a conocer también la cultura. Tenemos que ir a conocer Santa Cristina. Hombre, por supuesto. Y todas esas rutas de senderismo, todas esas actividades que se pueden realizar aquí y que se puede también venir a vivir y a disfrutar de los chigres y de todos los buenos momentos. Sí, por supuesto, si no tenésemos un sitio, incluso en La Pola estamos hablando de hacer muchas obras de mejora para que la gente nada más que entre ya en Asturias y entre en este caso en La Pola, pues que veas un sitio estupendo para vivir, estupendo para los turistas y estupendo para formar una familia, que nunca hay que olvidarse que hay gente que viene y cuando le gusta algo se queda y monta su familia. Entonces invitamos a todo el que esté interesado en venir y poder conocer nuestro consejo, que estoy segura que lo van a repetir. Bueno, pues estamos comenzando el día en Campomanes, estamos en la pensión Casa de la Abad. Eso es. Bueno, estamos con Aurora, que es la responsable de esto, responsable de esta Casa de la Abad. ¿Por qué se llama Casa de la Abad? Pues mira, no sabíamos qué nombre poner y mirando y mirando escritura de la Casa Antíoga y tal, pues nos dimos cuenta que ponía que sobre 1890, una cosa así, había vivido aquí en la Abad. Ah, y con Casa de la Abad se quedó. Así se quedó, sí. Un nombre muy apropiado, ¿no? Por la zona, por la calidad del sitio, una casa recia, un caserón de los de antes, ¿verdad? Sí, sí. Pero procuramos dejar toda la piedra vista, conservar más o menos todo. La verdad es que, fíjense ustedes, me estaba comentando Aurora que esto data, vamos, data, lo habéis puesto en marcha como establecimiento de posada en el 2008. En el 2008, sí, se abrió. Está impecable, está maravilloso, esto es una pasada. Sí, sí, la verdad que los clientes lo cuidan muchísimo y, bueno, se intenta hacer la limpieza diaria y se intenta mantener bastante... Perfecto está. Sí, sí, sí. Estupendo. Aquí tenemos seis habitaciones. Seis habitaciones. Seis habitaciones que dan, ¿cuántas plazas? Once plazas, sí. Once plazas. Están divididas en una habitación individual. Sí, sí, hay tres habitaciones que pueden ser individuales, también de las individuales alguna puede ser doble y luego hay tres habitaciones dobles con dos camas y una de ellas también puede ser triple. Ajá. O sea que en un momento dado se junta un grupo de gente y puede expandirse un poco más o menos según las necesidades. Sí, sí. Aquí viene gente de todo tipo. Estamos en un punto estratégico. Estamos en Campomanes, muy cerquita de León, pero también muy cerquita de la playa. Pues sí, la verdad que... Pero estamos muy cerca de la montaña, estamos muy cerca de la nieve. Sí. ¿Qué tipo de gente viene aquí? Pues viene gente de todo tipo. Viene gente a trabajar por la zona, viene gente a hacer senderismo, viene gente a esquiar, viene gente con la bicicleta, a hacer los puertos de montaña que tenemos aquí. Bueno, hemos visto ciclistas, Pablo y yo, que vamos, parece que vienen todos a entrenarse en esta zona. Pues sí, la verdad que tenemos clientes de todo tipo. Y luego también Camino de Santiago, ¿no? Y luego Camino de Santiago, claro, que también pasa por aquí. Oye, me comentaba Aurora que en este tiempo, que ya son unos cuantos años, gente que ha hecho el Camino de Santiago en más de una ocasión, probó una vez y ha vuelto a repetir. Sí, sí, sí. Tenemos peregrinos que volvieron a hacer el camino y que volvieron a visitarnos. Eso quiere decir que los habéis tratado con cariño. Sí, sí, solemos, la verdad que el trato familiar y haciendo que no le falte de nada al cliente, o sea, que nos solicite todo lo que necesite y vamos. Sin problema de nada. Sin problema. Estamos en Pensión Casa de Labad, está abierto todo el año. Todo el año. Podemos venir a alojarnos un día, una semana, un mes, un fin de semana, de la forma que queramos. Pues sí. Y lo que sí que es muy interesante es ese trato personal, ese trato de decir, oye, he venido aquí y ¿qué puedo hacer hoy? ¿Entiendes? Sí. Oye, hoy que llueve, ¿qué es lo que puedo hacer? Hoy que hace sol, tú me orientas un poquito a qué hacer, ¿no? Pues sí, lo que pueden ver, lo que pueden hacer, dónde pueden, pues desde que salen por la mañana, dónde pueden desayunar, dónde pueden comer. Es más o menos lo primero que hablamos con el cliente cuando llega. Pues qué, por qué vino a Campomanes, qué le gustaría hacer, si le orientamos sobre todo. ¿Qué puedo comprar? Eso es. Tengo un regalo que hacer. Eso es. Tengo... También en Campomanes podemos comprar de todo. Sí, sí, sí. O sea que... Tenemos tiendas, tenemos alimentación, o sea que tenemos de todo, todos los servicios. Tenemos de todo. La autopista, ¿qué pasa aquí al lado, que nos lleva a la playa en un pispás? Antes a la autopista, que como mucho, a una hora, la playa más lejana. Y a 15, 16 kilómetros la nieve. La nieve. O sea, estamos en un punto estratégico. Aurora, esto es una pasada. Yo, la verdad, es que razón tienen los peregrinos, los clientes que has generado, que vienen una vez y repiten. Aquí se sienten cómodos. Se sienten, se tienen que sentir como en casa. Claro. Hacemos que se sientan como en casa. Sí, pues sí, la verdad es que se está fenomenal. Se está tranquilo, no se oye ni un ruido y sin embargo tenemos la carretera aquí. Tenemos un buen sitio donde comer, buen sitio donde disfrutar de la naturaleza. Pues solamente nos queda que ustedes vengan por aquí y conozcan a Aurora, conozcan la Casa de Laval. Invitamos a todo el que quiera que visite Campo Manes. Por supuesto que sí. Y alrededores. Que se alojen aquí. Campo Manes y alrededores. Muy bien, Aurora, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buena forma de comenzar el día. Estamos en Campo Manes, estamos con Raquel. Estamos, ¿dónde estamos? En La Báscula. En La Báscula. Según bajamos del puerto, lo primero que nos encontramos a mano izquierda sois vosotros. Eso. No tenéis ninguna pérdida. No, no, no. Estamos en Café Barro La Báscula, una forma magnífica de comenzar el día. Vosotros comenzáis el día muy pronto, ¿no? ¿A qué hora empezáis? A seis y media de la mañana. Seis y media de la mañana abierto para el madrugador que venga de León o el que vaya para León, ya sabe dónde tiene que parar. Pues esto es una de las pocas, de las muchas cosas, esto es una pequeña muestra. Un buen zumo de naranja recién exprimida, unos gofres, unas tortitas, que eso no se ve todos los días, y luego, bueno, todo tipo de bocadillos. Yo estaba hablando con Raquel hace un momento y me decía, dice, la cocina está abierta todo el día, es decir, que los bocaditos siempre, siempre en caliente. Sí. Desde la tortilla de patata hasta qué tipo de bocadillos tenemos. Hay un poco de todo, pechuga, lomo, bacon, luego también hay acción de jamón, chorizo, lo que quieran. Sí, lo que se quiera, y desde las seis y media de la mañana hasta cierre podemos nosotros parar. Eso es. Yo comentaba a Raquel, le digo, oye, esta zona de paso todo el día, para allá, para acá, tanto el que viene o el que va, este es un punto de encuentro siempre de moteros, de montañeros, esquiadores, esto es un trasiego continuo, ¿no? Sí, mucha variedad, sí, sí. Aquí no os aburríis. No, no, no. Llega el verano de todos los que van a la playa. Eso. Llega el invierno de todos los que van a la esquía. O sea que esto es siempre un sin vivir. Aquí, quitando los miércoles, atento, no vengan los miércoles porque se lo van a encontrar cerrado. Pero cualquier día de la semana podemos venir a partir de las seis y media de la mañana y ya tenemos cualquier cosa de estas. Nosotros tomamos el café, pero podemos adaptarnos a que un día digamos, oye, vamos a salir un grupo y vamos a ir a la nieve y nos gustaría que nos prepararas unos bocadillos también. Sí, 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 claro, avisando sin problema, sí. Preparamos lo que decimos la bolsa de la merienda para llevar. Y yo también les preguntaba, digo, ¿qué es lo que más pide la gente aquí del bocadillo caliente, no? Sí, 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 al madrugar tanto la gente quiere desayunar caliente. Sí, porque todo lo que es, me estás comentando, la pechuga y el lomo es una de las dos. Sí, es lo que más sale, sí. Lo que más sale. Y luego el bacon, que también no sé por qué, pero el bacon nos gusta mucho. Sí, claro. Forma de entrar aquí, no hay ningún tipo de problema. Para ir por allá tenemos la entrada directamente desde la carretera antes de llegar al puerto y a la vuelta pues lo mismo, es simplemente llegar al semáforo y antes de llegar al semáforo ya os estamos vigilando, a ver si tenemos donde aparcar. Yo las tortitas es una de las cosas que gustan muchísimo. Yo no sé si es porque no las encuentras nunca en ningún sitio. Y cada que encuentras un sitio donde hay tortitas hay que parar a probarlas. Y los gofres recién hechos, yo creo que eso también es algo espectacular. Una buena forma de comenzar el día. No queda más que decirles que este es el punto de referencia. Cuando vayamos, cuando volgamos, aquí nos podemos encontrar y de aquí continuamos carretera. Estamos en el Patri. Estamos con Patricio. El otro día, Patricio, nos has comentado que tú naciste en el mundo de la hostelería en la noche. Y en la noche estamos, bueno, no estamos en la noche, estamos en algo donde tú dominas perfectamente, ¿no? Vamos a ver, yo empecé en el mundo de la noche con 18 años y en el 2004 el primer negocio que fundé en Pola de Elena fue esto, fue el Patri. El Patri, o sea que esta es la niña de tus ojos. Sí, la niña de mis ojos, sí, sí, sí. Llevamos desde el 7 de abril del 2004 aquí trabajando. Estamos en la calle principal. Esta es la calle que viniendo de Oviedo nos dirige directamente, primero aquí y luego al Capricho. Un local muy coqueto, perfectamente decorado con motivos específicos de Asturias. Sí, sí, ideas mías, sí, sí. La verdad es un, vamos a ver, es un local que es un poco un homenaje a deportistas locales, grandes amigos míos, gente que está triunfando en el mundo del fútbol como puede ser Michel Madera, el mundo del hockey que es Marta y el mundo canino que es Pablo Caspi que, bueno, que está ganando trofeos internacionales también. Y luego un homenaje también a Kini. A Kini que es la gran figura. La gran figura, porque bueno, la verdad que nos tira mucho el rojo y blanco aquí en la casa. Sí, 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 sí. La verdad es que vamos a ver, este es un local que abrimos por la tarde, tenemos mucho público joven y luego por la noche, pues sobre todo los fines de semana, pues ya desarrollamos un poco del tema de la noche, de la fiesta y demás. Es un local que con 16 años de historia, pues tuvo muchísimos momentos buenos, muchas fiestas, muchos eventos deportivos, como por ejemplo el Mundial, bueno, pasaron grandes cosas por aquí por el local. No, pero el local está impecable, está precioso para venir y disfrutar de una buena copa desde las 4 de la tarde, todos los días de la semana, hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante, sí, sí, sí. Hemos estado viendo el otro día cómo preparáis las copas en el capricho. Aquí supongo que las copas se tratan de una forma especial. Sí, bueno, aquí tenemos también bastante referencia alcohólica, algo menos que el capricho. Sí, porque ahí se degusta de otra forma. Sí, no, y aparte ahí hay un abanico mucho más amplio. Pero bueno, aquí tenemos bastantes referencias alcohólicas y bueno, intentamos llevarlo con mimo también. Sí, atendiendo bien al público, público que ya dices que es más bien joven, pero bueno, pero esto está abierto para todo. Sí, la verdad que es variopinto, o sea, los fines de semana se van a juntar extremos muy de edades, pues algo que es inusual en locales de este tipo, pues hay gente de 18 años e incluso gente de 60 años tomando copas. Y se encuentra perfectamente cómodo. Perfectamente, sí. Bueno, pues aquí tenemos un buen punto de referencia, un buen disfrute. Estamos viendo que en Polo de Elena tenemos de todo. Tenemos alojamiento, tenemos gastronomía, tenemos un buen sitio para tomar el café, la copa, el aperitivo, como es el capricho. Una copa para disfrutar, para charlar, para divertirse o ver la tele o un partido que haya. Tenemos todo a la mano, Patricio, muchas gracias porque la verdad es que nos sentimos muy cómodos contigo y con todo lo que tú ofreces al cliente. Vale, gracias a vosotros. Bueno, pues hasta aquí ha llegado un programa más por el concejo de Elena, por Polo de Elena. Estamos con Kai. Kai, por si acaso no se habían dado cuenta ustedes, es el concejal de cultura, entre otras muchas cosas más. Pero como concejal de cultura, me tienes que contar algo sobre lo que representan esas figuras que nos encontramos cuando nos salimos en dirección a León o cuando entramos de León a Pola. Lo que sería el acceso al sur, sí. Bueno, a ver, básicamente uno de los elementos más importantes que tenemos aquí en el municipio, por tradición y por además quizás de los demás, de los más temáticos, quizás. Sí, bueno, y de edad, de los más antiguos y de, bueno, muy ancestral, y el tema de los tamarrones, que son esas culturas que nos encontramos ahí, que además estuvieron una buena parte donde no bailaban. Bueno, y un baile, una representación que se corresponde en un tiempo, que lleve mascarada. Lo llaman en Asturias, las mascaradas de invierno, las mascaradas dentro de, bueno, pues como en otros territorios hay mucha mascarada ibérica, pues esta y es la de la Pola, la tradicional de la Pola. No os quiero explicar en qué consiste, porque yo creo que lo mejor que puedo hacer para despedir a un programa, yo he de decir que en febrero, en tiempo de antrosio, en tiempo de carnaval, tiempo de antrosio como decimos aquí, y invitar a la gente que venga y que lo visualice, porque además llevan unos años recuperando el baile, y además creo que va a ser la segunda edición, que van a recuperar también, aparte de la zamarronada en Martes Antrosio y el baile, digamos en esa época, el baile en un entorno rural, en un pueblo que ellos escogen, y conforme un poco también a, bueno, pues a todo lo que se recogió tradicionalmente según Menéndez Pilar, bueno, según un poco los que investigan, las figuras que investigaron, Zarracina, las figuras que investigaron este elemento etnográfico, bueno, este elemento del folclore y, bueno, tradicional pintín de la Pola, quiero decir, o sea que, bueno, pues... Yo creo que es súper importante, tenemos un montón de cosas que celebrar, que venir, cualquier excusa es buena para venir, tenemos dentro de cuatro días todo lo que es relativo a los callos, a esa fiesta de octubre, tenemos luego ya la Navidad, tenemos a comienzo del año los zamarrones, tenemos Pola y toda la comarca de Elena esperándonos. ¿Qué sirva esto como referente que tenemos que seguir esperando el siguiente programa? Pola de Elena. ¡Gracias! 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 Bueno, me habéis pillado observando un poquito las primeras nieves que ya han caído hace un par de días. Estoy viendo la autopista porque aquí abajo queda Cabaña Quinta. Cabaña Quinta es la capital del concejo de ayer. Es el nuevo concejo en el que nos hemos adentrado. Está alindando con el concejo de Elena y nos hemos subido hasta aquí arriba para mirar un poco, una vez más, el paisaje hermoso de toda esta comarca. Esta es la iglesia de San Vicente. Esta es una de las características importantes del románico de esta zona. De ahí hablaremos con los responsables de turismo, que nos expliquen un poquito más su historia y un poquito más la cultura que rodea todo esto. Y yo quiero ir hasta el ayuntamiento donde el alcalde nos está esperando y donde quiero que nos avance un poquito qué es lo que nos vamos a encontrar en este territorio. Sabemos lo que nos vamos a encontrar de momento. Un paisaje hermoso, formidable. Estamos ya en un otoño, pero con una temperatura muy agradable. Y la gastronomía no se la cuento porque no hace falta. Conocemos lo que es la gastronomía de Asturias. Ya hemos cogido algo de información y solamente nos resta comenzar. Comenzamos ya, sin más, en el concejo de ayer. Pues de la iglesia de San Vicente, como hemos dicho, hemos bajado al ayuntamiento. Al ayuntamiento de ayer, que está en Cabaña Quinta. Un ayuntamiento precioso. La verdad es que aquí lo podemos ver en este salón de plenos. Estamos con Juan Carlos. Juan Carlos Iglesias, que es el alcalde desde hace muy poquito tiempo, la verdad. Desde las últimas elecciones. Pues un alcalde que está con muchas ganas de trabajar, pero hoy te toca que nos presentes un poquito el concejo que representas. Bueno, pues muchas gracias. Bienvenidos a los viajeros y viajeros por Asturias. La verdad es que entendemos que el turismo tiene que ser uno de los pilares del concejo de ayer y estamos trabajando en esta línea. Y el viajero que venga a visitar nuestro concejo se va a encontrar con un paraíso dentro de otro paraíso que es Asturias. Aquí la verdad es que tenemos una oferta que sirve para las cuatro estaciones. Si hablamos del invierno, tenemos la estación de fuentes de invierno o deportes de esquí. Si hablamos de la época del otoño, tenemos ahora mismo que estamos en ella la Berrea, que atrae a mucha gente para ver en vivo ese espectáculo que merece la pena. Y tanto en primavera como en verano, preparamos una serie de actuaciones de visitas guiadas, incluso visitas interpretadas. Empecemos este año con ellas, que han sido un éxito. En definitiva, en el concejo de ayer van a encontrar una oferta impresionante a nivel medioambiental, porque tenemos ahí las foces del río Ayer, tenemos las foces del Pino, tenemos el puerto de Cotovello, tenemos la cascada de Surveo que está teniendo mucho éxito, el ojo de buey en pelúgano. Por otra parte, a nivel gastronómico, como en toda Asturias, la verdad que tenemos también una oferta gastronómica con una serie de jornadas de la matanza y jornadas de la caza, si coincide que nos visitan en esas épocas. Y bueno, pues lo que se busca, un turismo de calidad, un turismo vinculado al medioambiente y un turismo donde también los deportes vinculados a la naturaleza, pues tienen aquí un escaparate donde se puede llevar a cabo. Me ha gustado mucho lo que has comentado de un paraíso dentro de un paraíso. Y es cierto, porque lo que hemos ido viendo por aquí en unos retazos que hemos podido observar, la verdad es que esto es un verdadero paraíso, un paraíso de naturaleza, de tiempo, climatológicamente hablando, de gente. ¿Qué te voy a decir a ti de la gente de tu tierra? Gente amable, abierta, respetuosa, yo creo que tenéis de todo. Yo otra donde iba a incidir era precisamente en eso, que además de lo que representa en sí de forma natural el concejo, pues aquí se van a encontrar con los vecinos y vecinas de Ayeranos, que bueno, pues nuestra idiosincrasia y no sé si por nuestra historia vinculada a los trabajos cercanos a la tierra, como la minería y la ganadería, se hacen que seamos muy hospitalarios y donde los viajeros que vengan por el concejo se van a encontrar como en su casa, van a ser recibidos como se merecen, por lo que comento, nuestra forma de ser. Yo la verdad es que sé que vamos a disfrutar, vamos a disfrutar con los empresarios que nos van a ir presentando sus actividades, vamos a disfrutar con la climatología, estamos en el otoño, pero un otoño muy benigno, aquí en esta zona, con un paisaje, como tú has dicho, maravilloso. Vamos a disfrutar y te agradecemos que nos abras las puertas porque vamos a poder enseñar al espectador todo lo bueno que tenéis aquí. Te emplazo a que nos acompañes de vez en cuando en estos programas que vamos a realizar y voy a, aparte de ver a los empresarios, voy a enlazarme con Elena, tu concejal de turismo, que sé que nos tiene preparados un montón de sorpresas. Bueno, gracias a vosotros por darnos esta visibilidad a nivel, bueno, supramunicipal que tenemos y nada, bienvenidos y aquí os esperamos con los brazos abiertos que visitéis el concejo de ayer y ahora vos dejo con la persona que más puede saber del turismo del concejo, que es la concejada de turismo. Muchas gracias. Señores, continúen con nosotros que verá qué interesante es todo esto. Pues nos encontramos dentro de una de las estancias de un apartamento, un apartamento que se llama apartamento Cabaña Quinta. Senderista. Senderista, es decir, que por ahí nos va dando una pista. Pues claro. Bueno, estamos con Esperanza, que es la que la han puesto hoy, que nos acompañes a hablar un poquito. Esperanza nos estaba contando un poquito de, porque yo la preguntaba, oye, cuando venimos a Cabaña Quinta, la gente que viene aquí, ¿a qué viene? Entonces, me estabas contando un poquito que venía a donde a... Sí, por ejemplo, en invierno vienen a Esquial, que tienen fuentes de invierno, San Isidro, que está muy bien. Sí, está todo cerquísimo, ¿no? Está cerca, sí. Luego, por el verano, pues vienen playas, senderismo, que hay mucho, mucho que ver en ayer. Pues esta es una de las referencias en las cuales podemos basarnos cuando venimos a Cabaña Quinta. ¿Y dónde dormimos? Pues podemos venir a dormir aquí. Pues sí. Aquí estamos en un apartamento moderno, situado en el pleno centro de Cabaña Quinta. Cabaña Quinta, justo en la parte de atrás del ayuntamiento, o sea que no tiene pérdida, con un montón de plazas, porque esto da seis plazas máximas. De hecho, nos acaba de abrir este sofá cama, y que es una cama de matrimonio perfectamente, que está aquí en el salón. Pero luego tenemos el dormitorio. El dormitorio matrimonial, que es una cama grande también, y luego otro que es de cabanido. De cabanido. Sí, de dos camas. De dos camas. Que ya vemos que el dormitorio matrimonial tiene una cuna para dar referencia de que podéis venir con niños. Con peques, y tienen aquí la trona también. La trona y demás. Con una mesa para reunirse cuatro o seis personas. Yo la pago a cuatro, pero para los que no se quiera. Aquí esto está abierto durante todo el año. Sí, sí, todo el año. Lo podemos concertar llamando al teléfono de referencia que tenemos aquí, o bien por cualquiera de los buscadores. Por booking, también por la página de Turismo de Ayer. También. También lo podemos encontrar. Y aquí encontramos un apartamento con todos los servicios. Es decir, tenemos, aparte de las habitaciones, el salón comedor, tenemos una cocina completamente equipada. Sí, sí. Y baño. Y una cosa súper importante para los esquiadores. Tenemos ese patio comunal y un trastero para poder dejar los esquisitos y no tener que encharcar todo el piso. Exacto. Tenemos todas las comodidades. Esto es perfecto. Solo hay que venir aquí a disfrutar. Pues sí, esto es perfecto. De verdad. Yo también te preguntaba, a cámara cerrada, que aparte de todo esto, la gastronomía de aquí es algo impresionante. Sí. A ver, como en todas las turias. Como en todas las turias. Aquí no os quedáis atrás. Hay un montón de restaurantes y hay un montón de sitios donde poder comprar y venir a cocinarlo aquí a casa. Sí, también, sí. Sí, pero ¿qué es lo que no podemos perdernos de esta zona? Supongo que la fabada nunca se puede perder. A ver, la fabada y el cachopo, eso ya es típico de Asturias. Y luego, típico de aquí, del concejo de ayer, el panchón. El panchón, que es un dulce muy especial, ¿verdad? Pues sí, se hace con pan de escándal, con la miga del pan de escándal, se le echa mantequilla y azúcar, se revuelve bien todo y la verdad, muy calórico, pero está muy bueno. Bueno, ya sabemos que todo es típico. Sí, es típico de aquí, del concejo de ayer. Bueno, pues tenemos una buena referencia. No debemos de olvidar que lo tenemos súper céntrico, buen aparcamiento, geográficamente a disposición de todos los sitios donde queramos acudir. Sí, sitio tranquilo Cabeña Quinta, con todos los servicios. Tenemos farmacia, tenemos bancos para sacar el dinero. Consulta médica y de todo. De todo, sí. Esto es un lujo, vivir aquí, porque es súper tranquilo, es una maravilla. La verdad que sí. Esperanza, muchas gracias y vendremos por aquí. Muchas gracias. Cabeña Quinta. Sede administrativa del concejo de ayer, junto con Moreda, Felechosa, Caborana, ni más ni menos que 176 pueblos configuran todo este territorio. 18 parroquias unidas por un hermoso paisaje. En el concejo de ayer, además de encontrarnos paisaje, encontramos cultura, tradiciones. Hemos comenzado desde el alto de la iglesia de San Vicente. Nos desplazamos al ayuntamiento en Cabeña Quinta, donde su alcalde nos ha dado la bienvenida y animado a continuar visitando y conociendo a sus gentes, su comercio, su hostelería y su industria. Vamos a seguir visitando ayer. Bueno, pues estamos en el centro de Collanzo. Estamos en la carretera justo enfrente de la iglesia. No hay pérdida para llegar aquí, ¿verdad? Pues no, ninguna. Bueno, estamos con Noemí. Noemí hoy nos va a enseñar la casa de la familia, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pues sí, aquí esta casa fue de mis bisabuelos. Tenían una tienda de ultramarinos en la planta de abajo y arriba era vivienda. Luego fue la vivienda de mis padres, donde yo además nací hace ya muchos años. Y ahora, pues, cuando por fin ya la heredamos, la reformamos y la convertimos en apartamentos turísticos. Toda la familia. Esto me estabas comentando que era toda la manzana y que además era un sitio muy, muy especial en la zona. Porque esto empezó siendo una tienda de ultramarinos, pero luego se convirtió en un restaurante de aquellos, de los de antes. El restaurante La Panera, ¿no? Exactamente. Mi abuela tenía el restaurante en la casa de al lado y la parte de abajo de aquí se convirtió en el comedor, donde venían, pues, bueno, personalidades de aquel entonces. O sea, pues, los gobernadores, médicos, los farmacéuticos de la zona. Las fuerzas vivas que llamábamos antes. Y luego, más tarde, pues, todos los esquiadores que pasaban y de la que bajaban, pues, se quedaban aquí a comer. Claro, porque Collanzo es un punto de referencia para acercarnos o bien a la nieve, o bien al senderismo y la montaña, a la playa. Tenemos cerca todo. Exacto, sí, 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 sí. En apenas tres cuartos de hora estás en Oviedo y un poquito más ya estás en, pues, eso, en Fijón, o en la zona de Llanes, o en la zona de Cudillero. Bueno, pues, en Nueva. A donde nos quedamos. Exactamente. La gente, cuando viene aquí, pues, acaba yendo hasta Covadonga o Luarca, incluso, ¿no? O sea, recorre toda Asturias. Y luego, ya por continuar un poquito, antes de entrar a describir un poquito los apartamentos, comentar que aquí había una tradición de unas comidas muy, muy especiales. Que había, me habíais comentado, una menestra de truchas. Pues, sí, mi abuela era muy buena cocinera y tenía fama por ciertos platos, pues, una menestra de truchas. ¿El pollo con...? Sí, sí, tenía pollo con peras al vino. Al whisky. Al whisky, perdón. Y luego el plato estrella eran las favas con almejas, que fue un plato que ella instauró y que luego ya se... Se popularizó. Se popularizó por toda Asturias. Fíjate, claro. ¿Qué cosa más curiosa que un pueblo de interior es el que populariza un plato tan típico como son las faves con almejas? Pues, esta es una historia muy curiosa. Mi madre se la sabe muy bien y es... Mi abuela las hacía con caracoles, pero... Porque, claro, almejas aquí en aquellos años, imagínese. Entonces, las hacía con caracoles, pero como venían todas estas personalidades, en una ocasión le trajeron almejas y ya innovó y cambió los caracoles por las almejas. Y a partir de ahí, pues, fue como ya... El boca a oreja ese... Exactamente, sí, sí, sí. De las personas populares y... Sí, sí, y curiosamente, bueno, pues, viendo periódicos y recortes antiguos, nos dimos cuenta que era un plato que había hecho mi abuela Alicia. Bueno, qué bueno, qué recuerdos más bonitos y más estupendos. Bueno, y todo esto se ha convertido en un edificio de tres plantas, con tres apartamentos prácticamente iguales, bueno, de capacidad. De capacidad son iguales. Hay uno que es un poquito más pequeñito porque no tiene galería, pero los otros dos sí tienen una galería. Hay unas habitaciones bastante amplias. En todas las habitaciones entran dos personas. Hay posibilidad también de... De alguna supletoria, ¿no? De alguna cama supletoria. ¿Y para niños? Y para niños también. Tenemos cuna para niños y, bueno, todo lo que se puede necesitar para niños pequeños. Sí, sí, sí. Juegos y demás también tenemos para... y libros para que lean y cosas así. Un saloncito, la verdad es que está precioso con esa radio antigua, no sé, está muy... Sí, bueno, a mi padre le encantaban las radios, tiene una colección de radios muy... bastante importante, que están, pues, repartidos algunos por aquí por los apartamentos, otros los tenemos en casa... Mi padre era un gran aficionado a las radios y le gustaba muchísimo el cine. ¿Y el cine? El cine. ¿Qué parte tiene que ver esas máquinas, esos proyectores que hemos visto por ahí? Exactamente, sí, sí. Mi padre, bueno, pues, cuando mis abuelos tenían el restaurante, también tenían una sala de fiestas de aquel entonces, que no se convirtió en discoteca, y ponía cine en los pueblos. Los ponía aquí, los ponía en los pueblos de... Y iba recorriendo. Y iba recorriendo con... bueno, pues, con aquellas... Aquellas cámaras que había antiguamente y aquellos proyectores que había antiguamente. Y, bueno, pues, a raíz de esa afición que él siempre ha tenido al cine, sobre todo al cine de vaqueros, que es su favorito, él hizo también una película y fue productor de cine, hizo una película, y varios cortos. Qué bueno, qué bueno, qué cosas descubrimos recorriendo esta tierra de Asturiana, que es tierra hermana nuestra, de los de León. Estamos, volvemos a repetir, no se lo tierran, Collanzo. Estamos en un apartamento de los tres que existen aquí, que está abierto durante todo el año, que podemos venir a reservarlo en familias, amigos, de cuatro en cuatro, si hay algún supletorio también se puede poner, y que está completamente amueblado y con cacharrería de todo tipo, ¿no? Pues sí, exactamente. La cocina es pequeñita, pero tiene todos los utensilios que se puedan tener. Hay una pequeña nevera, hay un microondas, hay posibilidad de tener un horno, que ponemos siempre a disposición de los clientes. Y bueno, y si no quieren cocinar aquí en la casa, pues tanto en el pueblo, como en los pueblos de alrededor, hay restaurantes en los que se puede comer y cenar. Restaurantes que además están cogiendo mucha fama a la gastronomía que hay aquí alrededor. Bueno, en Asturias, pero aquí concretamente alrededor de Collanzo, nos está comentando tu madre que tiene la costumbre de recibir al cliente con unos dulces de ella, supongo. Exactamente, sí, mi madre suele hacer unas casadillas, que es un postre típico de Asturias. No es la receta original de la casadilla asturiana, porque ella las hace al horno, las hace un poquito más hojaldradas, pero básicamente los ingredientes son los mismos, y bueno, pues siempre lo recibe con esas pequeñas casadillas, algunos suspiros, unos trocitos de bizcocho, y siempre los deja en la mesa para que, bueno, pues normalmente aquí, sobre todo en época de invierno, que es cuando vienen los esquiadores, suelen llegar tarde, en la noche, y bueno, siempre se encuentran con algo que llevarse a la boca antes de irse a la cama. Un detalle excelente. Bueno, pues nada, ya tenemos una gran referencia, una historia preciosa de vuestra familia. Enhorabuena por todo este recuerdo que tenéis aquí acumulado, y ustedes lo que tienen que hacer es venir a disfrutar, como estamos disfrutando hoy aquí, con esta familia. Noemi, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a tu madre, muchas gracias por estar ahí acompañándonos. Es el corazón de la casa. Por supuesto. Noemi, muchas gracias. Estamos en Felechosa y hemos querido venir a conocer una vivienda vacacional. ¿Por qué se llama vivienda vacacional? Pues la idea nuestra había sido hacer una casa rural, pero Felechosa se pasa de población para... Ah, o sea que es por normativa. Sí. En definitiva es una casa rural, pero bueno, aquí la denominación vivienda vacacional. Vivienda vacacional, por población. Y ya es ahora, lleváis con esto ya desde el dos mil y pico, ¿no? Dos mil ocho. Dos mil ocho. Oye, pero esto está como que lo hubierais inaugurado este año. Pues... Perfecto. Tuvimos bastante suerte con la gente que llevamos teniendo, que nos la cuidan bastante. Y la verdad que... Yo me encanta cómo está esta casa, cómo la habéis cogido un rincón y la habéis convertido en un edificio para venir a disfrutar. Aquí estáis dando, ¿cuántas plazas de... hoteleras, vamos, de vivienda? Ocho plazas. Ocho plazas. Ocho plazas. Ocho plazas en cuatro habitaciones. En cuatro habitaciones. La casa es de alquiler íntegro, no se alquila por habitaciones. Ya, ya, ya. Esa es casa completa. Y además habitaciones muy amplias porque me he asomado ahí un par de ellas y la verdad es que son unas buenas habitaciones, un rincón que tienes unas vistas magníficas, al lado de la carretera pero en el segundo plano para que no haya ruidos. Sí. Esto tiene un montón de cosas positivas, ¿eh? Es bastante tranquilo, sí. Tenemos garaje, tenemos espacio cómodo, tenemos un salón impresionante. Pero una cosa que yo quiero que ustedes conozcan es la cocina. A mí me encanta esta cocina tal como está distribuida. Fíjate qué rincón más espectacular para venir y pasar unos días aquí disfrutando, teniendo el salón aquí, la cocina. Esto es una cocada. ¿Esto qué era antiguamente? Pues era una cuadra. ¿Una cuadra? Sí. Fíjate qué estructura. Era una cuadra, bueno, se derribó y se hicimos la casa en el hueco que había pues aprovechando el espacio como pudimos. Esto lo tenéis abierto todo el año. Sí. Aquí estáis justo en el centro de todos los sitios, es decir, tenemos San Isidro para ir a la nieve a nada, a 15, 16 kilómetros. Sí. Tenemos la playa a 40 minutos, porque de aquí se sale a la autopista, plum, yo veo como quien dice lo mismo. Sí. Y luego aquí hay que venir a disfrutar de la tranquilidad, del monte, del senderismo, de la nieve lógicamente y de la casa. Por supuesto. Esta casa, me comentaba, hoy hemos venido porque estáis en el proceso de limpieza, porque entra ya una familia aquí, aquí vienen familias, vienen grupos. Sí, solemos tener familias, grupos de amigos que vienen a la nieve, grupos de montaña que vienen a disfrutar de la zona de montaña. Este año ha sido un año muy atípico, la nieve la tenéis cubierto siempre, pero en verano, este ha sido un verano espectacular de ocupación. Pues sí, la temporada de nieve normalmente la teníamos bastante solucionada. Sí, sí. Y lo que nos fallaba un poco era el verano. Con esta situación, la verdad que este año, pues... Y la gente que ha probado esto, esto yo sé que están repitiendo, porque esto es una maravilla. Yo les recomiendo que si pasan por Ferichos, aunque solo sea para venir a verlo, merece la pena, yo creo, el venir a disfrutar. Y yo me quedaría aquí, yo ya me quedaría aquí preparando una comidita o un algo y disfrutando de todo este entorno. Esto es una pasada. Muchas gracias. Sara, enhorabuena porque la verdad es que lo habéis conseguido y tenéis un futuro extraordinario. Muchas gracias. Gracias. Ya hemos estado visitando las primeras empresas que están acompañándonos o les estamos acompañando a nosotros en ayer. Pero ahora tenemos que venir a saludar a la concejala, la concejala de turismo, María Elena, que nos ha dicho el alcalde que tenemos que hablar contigo para que nos lleves de la manita a conocer cosas. ¿Qué es así una pincelada de cosas que no tenemos que olvidarnos de aquí? Bueno, pues cosas que debéis de visitar en el concejo de ayer. La cascada de Surveo, el pozo San Fernando, el románico de ayer, el ojo de buey de Peñamea, las foces del pino. Buah, un montón de cosas. Un montón. Un montón de cosas. Vamos a coger cuatro datos y continuamos. La próxima semana con lo cual ya saben dónde nos tienen que seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!